Dejamos unos momentos y nos vamos al Congreso de la República. Allí está Igor Malka y nos tiene detalles de lo que viene ocurriendo en el Parlamento Nacional. ¿Cómo estás, Igor? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carolina. Aquí es una mañana bastante tranquila, es semana de representación, hay que recordar, pero igual siempre hay temas que destacar aquí en el Parlamento Nacional. Hace unos minutos nada más hablamos con el vocero fujimorista, el congresista Julio Gagó. También él ha criticado respecto al caso Toledo que el expresidente mantenga su oficina, la oficina que le corresponde como exmandatario, aquí en el Parlamento Nacional. Una oficina que tiene cuatro trabajadores, dos asesores y dos técnicos, que al erario nacional le cuesta nada menos que 400 mil soles, según el congresista Gagó. También se ha referido al caso Michael Urtecho, y ha dicho que quien nada teme, quien no la debe nada teme, y que podría, pues, él perfectamente dejar de lado su inmunidad parlamentaria. Pero vamos a escuchar exactamente qué es lo que dijo Julio Gagó hace unos minutos. Bueno, las investigaciones creo que van por buen camino tanto en el Poder Judicial como en la Comisión de Fiscalización. Hemos escuchado recientemente a la Procuradora Antidorova decir que ya no lo incluían solamente como testigos, sino cambiar en la condición procesal a investigado. Creo que esto es un gran avance, y esto muestra que se están analizando los indicios que se van encontrando día a día. Ahora, lo que a mí sí me sorprende, y hoy día justamente le estoy mandando una carta al oficial mayor del Congreso de la República, es que aquí, a través de un acuerdo de la mesa directiva, el señor Alejandro Toledo tiene un despacho congresal, un despacho parlamentario, de cuatro personas que conforman dos asesores y dos técnicos, que alrededor mensualmente cobran algo de 32 mil, 35 mil soles mensuales, lo que viene a ser 400 mil soles mensuales al año. Entonces, no solamente eso, estoy también pidiéndoles que me digan cuánto gastan en celulares, se han tenido viáticos, se han tenido viajes al interior, al exterior, y además, lo más importante, creo que todos los peruanos quieren saber, este despacho de Alejandro Toledo, qué es lo que está haciendo a favor de la institución del Congreso de la República, porque algo tiene que estar haciendo. O sea, si le está el Congreso pagando, le he pedido al oficial mayor que me informe, qué es lo que están desarrollando, qué actividades a favor del Congreso de la República, y por consecuente a favor de la población. ¿Había trascendido incluso que uno de los trabajadores de este despacho pertenecía a la empresa Coteva? Así es, hay muchos trascendidos, pero yo creo que más de los trascendidos, vamos a esperar ahora la contestación oficial del Congreso de la República, a través del oficial mayor, y que me diga también si han tenido viajes al extranjero, si se han pagado por viáticos, o sea, son 400 mil soles solamente en sueldos, eso sí está fijo al año, pero aparte de los sueldos tenemos teléfonos, que le dan teléfono, tenemos si se han tenido viáticos al interior o al exterior, y cuál es el desarrollo, el trabajo que están realizando, digamos, parlamentario, a favor de la institución del Congreso de la República. ¿Esta es una prerrogativa de todos los expresidentes? Es una prerrogativa, pero que no la ha usado ninguno, no la ha usado ni siquiera Alan García, y mucho menos el presidente Fujimori, el que la está usando actualmente, y la sigue usando, es el expresidente Alejandro Toledo, y esto es a través de un acuerdo de la mesa directiva, que viene del año 2010, de la mesa directiva del quinquedo anterior, que está gobernada por los sapristas, y en septiembre del 2011, el presidente del Congreso, que era Bogatá, vuelve a reafirmar este acuerdo. ¿Tendría sueldo algún ingreso vitalicio por haber sido expresidente de la República aún? Bueno, todos los expresidentes tienen, como se llama, tengo entendido yo, un sueldo vitalicio, que no tiene nada que ver con lo que es un despacho. Aquí tiene un despacho personas que trabajan para él, como el señor Carlos Segarra College, que yo ya he pedido también mi anteoficio, para que se le cite acá al Congreso de la República, porque sabemos que él lo ha acompañado en varias oportunidades a las compras de estas casas, tanto en Casuarinas como de la oficina en Golguín. Y también sé que él ha sido citado y ha prestado su declaración a la Fiscalía, y trabaja aquí en el Congreso de la República, supuestamente en el despacho de Alejandro Toledo. ¿Cuál es la información que van a pedir? ¿Entonces estarían solicitando que se desactive esta oficina? Claro, de acuerdo al informe que voy a recibir, hoy día lo he presentado ya al Oficial Mayor, y que me digan, pues, ¿qué es lo que está desarrollando a favor de la institución del Congreso de la República? Porque si no están haciendo absolutamente nada a favor del Congreso de la República, ¿por qué el Congreso de la República tendría que gastar 400 mil soles en sueldos a favor de personal que no beneficia al Congreso ni a la población, y seguramente en teléfonos, y seguramente en viáticos? Bueno, Carolina, como se sabe, pues, la Comisión de Fiscalización ha oficializado y formalmente ya ha notificado tanto a Joseph Maimann como a Abidanón su inclusión en las investigaciones que este grupo de trabajo está haciendo respecto a la trama Ecoteva. Hay que recordar también que David Esquenazzi va a ser citado de grado o fuerza para el próximo viernes, este no, sino el siguiente, para que llegue hasta aquí a la Comisión de Fiscalización y de su testimonio, como se sabe, él es, pues, el representante legal de Eva Fernenburg y a través de él se hizo, él fue el que finalmente concretó las compras inmobiliarias que hizo la suegra de Alejandro Toledo aquí en nuestra capital. Esa es de momento la información que tenemos desde aquí, desde el Parlamento, Carolina. Excelente, Igor, muchas gracias por el detalle de la información. Continuamos con nuestras ventanas, lo que viene ocurriendo en Jesús María, en los exteriores del Ministerio de Salud, la huelga de los trabajadores administrativos con bastantes desmanes que se han venido presentando y en la delincre a la espera de la presentación de la raptora de la pequeña Violet. 11 y 15 minutos.